168 kilos 168 kilos, ¿hoy? Hoy peso 86 ¿Cómo fue este desafío? Empecé con un poco de dieta, actividad física dura, de a poco y lo fui logrando y hoy en día ando 70, 60 kilómetros la par de los chicos ¿Qué es lo que te hizo decidir, ¿no? Bajar de peso Bueno, un día no pude caminar, no podía caminar más y dije, yo no quería ser más gordo y como que Dios estaba al lado mío y me acompañó y de ese día hasta hoy no pienso volver atrás ¿Hubo momentos difíciles? Sí, 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 pero nunca hacia atrás Hubo momentos difíciles, pero nos quedamos ahí, no es que volvíamos atrás Nunca volví atrás y ahora menos ¿Fue difícil pensar en comer, comer menos? ¿Cómo fue ese trabajo? Sí, 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 fue... a mí la psicóloga siempre me decía que cuando iba a comer que pensara para qué Ahora después me dice, si te duele la panza de hambre lo comes y nosotros comemos sin que no dele la panza En tu caso personalmente, ¿cuáles fueron las claves centrales para lograr tu objetivo? Empezar a caminar primero, empecé a caminar, después cuando pude empecé a correr, empecé a hacer escaleras en el parque y gimnasio Y bueno, ahora ya va a ser un año que andamos en bicicleta a la par de los chicos ¿Creías que en alguna oportunidad ibas a hacer 80 kilómetros? No, 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 nunca, 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 nunca ¡Vamos, tranqui! ¡Vamos, tranqui! ¡Vamos, tranqui! ¡Vamos, gente!